Las noticias que debes saber, hoy Claudia Sheinman dio a conocer que funcionaron 99.1 de las alertas sísmicas durante el sismo desde 19 de septiembre a las 13.5 horas, de magnitud 7.7. Asimismo declaró que no hay daños mayores tras las primeras revisiones. Una persona murió luego del desplome de una barda en un centro comercial de Manzanillo, Colima, informó el presidente López Obrador. Tras reiterarle la corona y las joyas, el ataúd de Isabel II bajó a la bóveda real en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, con ello el servicio funerario de La Soberana concluyó. Lady Gaga llora tras suspender su último concierto de su gira cromática Ball por Tormenta en Miami.